Los 5 mejores productos de juegos de mesa, Barking Kittens en español en la cima. Hola. Quería hablar acerca del juego de cartas Exploding Kittens. Lo compré hace unas semanas y desde entonces he estado obsesionada. Es un juego súper divertido y fácil de jugar, lo que lo hace perfecto para pasar un buen rato con amigos. Además, la calidad de las cartas es excelente, y el diseño de las ilustraciones es muy original y divertido. En resumen, si estás buscando un juego de cartas divertido y emocionante, Exploding Kittens es una excelente opción. Totalmente recomendado. Me encanta Ludilo, taco, gato, cabra, queso, pizza. Es un juego de mesa muy divertido que he disfrutado mucho jugando con mi familia y amigos. El diseño de las cartas es muy colorido y atractivo, y el juego es fácil de entender y jugar. Además, es un juego educativo que ayuda a desarrollar la memoria y la rapidez de los jugadores. Definitivamente recomiendo este juego para niños mayores de 8 años y para toda la familia en general. Es un gran regalo para cualquier ocasión. No se arrepentirán. Probé el 1 Flip y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es una versión muy divertida y competitiva del clásico juego de cartas, con la particularidad de tener cartas de doble cara. Además, las reglas incluyen la posibilidad de voltear todo el mazo y cambiar el color de las cartas, lo que añade emoción al juego. Me encantó que sea apto para niños y adultos, es ideal para jugar en familia. Además, fomenta la estrategia y la observación, lo que lo hace un juego sumamente entretenido. Lo recomiendo totalmente. He tenido la experiencia más divertida con los juegos de cartas Exploding Kittens Equic 02s, NSFW y Barking Kittens. Las ilustraciones de los gatitos son realmente adorables, y la mecánica de juego es súper emocionante. Además, el hecho de que estén en español fue perfecto para jugar con mi grupo de amigos. Nos encantó el elemento explosivo y las cartas de sorpresa que mantuvieron el juego emocionante hasta el final. Definitivamente recomiendo estos juegos para cualquier persona que esté buscando una forma divertida de pasar el tiempo con amigos o familiares. Gracias Exploding Kittens. Me encantó este juego de cartas, es muy divertido y original. La temática de los gatos explosivos es muy divertida, y hace que sea un juego diferente a los demás. Además, la edición para dos jugadores es perfecta para jugar en pareja o con un amigo. Las reglas son claras y sencillas de entender, lo cual hace que sea fácil de jugar incluso para aquellos que no estén muy acostumbrados a los juegos de cartas. Sin duda, lo recomiendo para pasar un buen rato. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.